Ya se adjudicó la licitación, son 200 nuevos contenedores que van a estar llegando, calculo que no va a ser antes de fin de año porque es una importación, estamos pensando en enero, febrero que van a estar llegando y estamos trabajando en lo que es uno de los primeros objetivos que tenemos con estos contenedores es ir instrumentando esta recolección hacia el sur de Avenida Soriano. Tenemos claramente identificados dos o tres puntos que para nosotros son estratégicos en cuanto a incorporar la recolección con contenedores. Fundamentalmente el eje de Chaín, calle Chaín es una zona de mucha generación y mucha producción de basura. Si tenemos en cuenta de Chaín a la altura de Independencia hacia Boulevard, todo lo que son los barrios municipales, V48, Antena 35, Paysandú Sur, Asimobi y a su vez que no nos afecten los circuitos que venimos actualmente trabajando. Entonces dentro de esa reorganización, la incorporación de nuevos contenedores donde se estarían también aumentando desde el punto de vista del circuito de los camiones.